¿Quién conforma la derecha española acusada de querer intervenir en las elecciones de México? El miércoles pasado, desde su conferencia La Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció al diputado español Gerardo Pizarello por acusar de una alianza del Bloque Conservador de México y España buscando intervenir en el actual proceso electoral. Pizarello acusó que la derecha en su país trata de intervenir en las elecciones de México con una campaña de mentiras contra el presidente López Obrador. El discurso del diputado ha sido replicado por políticos mexicanos de Morena, quienes han felicitado la defensa que hizo del presidente AMLO y del reconocimiento a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. De la coalición Sigamos Haciendo Historia conformada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México. Ejemplo que haya puesto por encima los intereses de su pueblo a los grandes beneficios de Iberdrola y de otras corporaciones. O que haya salido a dar la cara cada día, no ante medios de comunicación afines, sino ante poderosos oligopolios comunicativos opositores que tienen detrás a fondos de inversión como BlackRock o a lobbies como la red Atlas en América. Esta red, como han demostrado muchos periodistas e investigadores, recibe ingentes cantidades de Atlas Network, de USAID y de varios grupos de presión de los Estados Unidos. Es una red que se ha cansado de alimentar información no contrastada, acusaciones sin prueba, a través no de medios de comunicación, sino de plataformas digitales opacas, de granjas de trolls, de cuentas falsas, con el solo objetivo de desestabilizar al gobierno de México. Y no lo han concedido, porque a pesar de todas esas incidias, el presidente López Obrador tiene hoy una aprobación de más del 70% muy alta entre los sectores populares. Y obviamente las derechas españolas no lo soportan. No soportan que haya un presidente que siempre ha valorado el legado de tantas republicanas y republicanos catalanes, vascos, españoles acogidos en México durante la dictadura criminal de Franco, pero que nunca ha aceptado ser tratado como súbdito, ni por Aznar, ni por Díaz Ayuso, ni por Rey alguno. No toleran que vuelva a su casa habiendo dejado una gestión honrada y proponiendo una reforma constitucional que blinde el derecho a la vivienda, que blinde el derecho al agua, que ponga freno a los transgénicos o que plantee una indispensable democratización del poder judicial. Pero sobre todo, señorías, lo que no soportan las derechas es que sobre esa herencia, y como ya están señalando todas las encuestas, México vaya a tener su primera presidenta mujer, una científica humanista y comprometida como Claudia Sheinbaum. Y no soportan tampoco que la capital del país vaya a estar gobernada por otra mujer, salida de los movimientos populares como Clara Brugada. Y por eso enfangan, por eso mienten, en nombre de una libertad de información que conculcan cada día, también aquí. Pero, ¿a quiénes se refieren? Aunque el diputado no especificó nombres, podría referirse a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, del Grupo Parlamentario Popular, de marcada línea conservadora y al partido Vox. El pasado 9 de marzo, la diputada española atacó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso pronunciado en el Festival de las Ideas, que organiza el Centro Ricardo Salinas Pliego, del magnate mexicano ligado a la derecha internacional. México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante, está siendo tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderla. Abrazos, no balazos. O más bien, abrazos a los que dan balazos. El eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico. Catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes. Miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo. Miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues de lampa. Y esto no es responsabilidad solo de los criminales. También lo es, principalmente, de quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad. Cuando un gobierno no aprecia o menosprecia la ley, cuando un gobierno decide aconar amablemente la delincuencia, cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva, cuando un gobierno permite a los criminales quedar impunes, o en algunos casos incluso peor pacta con ellos, el crimen avanza, prospera, se adueña las instituciones, atrae nuevas vocaciones, se convierte en un atajo para jóvenes extraviados, en un atajo hacia el abismo. Llaman política al abrazo lo que no es más que una mezcla letal, puedo decir, de incapacidad y connivencia. Y además dicen que no hay alternativa. Y yo quiero decir que sí la hay. Sus palabras fueron difundidas por el expresidente Felipe Calderón. Se podría estar de acuerdo o en desacuerdo con ella y quizás ya lo esté en una parte de temas, pero este discurso es lo mejor que se ha dicho en México en mucho tiempo, expresó el panista, cuyo secretario de Seguridad, Genaro García Luna, está en Estados Unidos en prisión por vínculos con el narcotráfico. Por su parte, a mediados de marzo de este año, el partido Vox lanzó un mensaje a la candidata presidencial Xochitl Galvez de la coalición Fuerza y Corazón por México para ayudarle a ganar las elecciones al reconocer que Chamon lleva una ventaja sobre ella. La candidata de Morena, Claudia Chamon, cuenta con un sólido respaldo popular en detrimento de la oposición principal de la candidata Xochitl Galvez. Esto es preocupante para el país, ya que Chain Bomb representa continuidad en la agenda política de AMLO. Se lee en el informe de Vox denominado Amenazas a la Libertad, el asalto a la democracia en Iberoamérica. Foro Madrid se compromete a servir de elemento de apoyo y de articulación, ofreciendo liderazgo, elaborando estrategias y, sobre todo, dando testimonio de constancia y de lucha, no solo a Galvez, también al aspirante de la derecha en los comicios de este año en la región, que además de México incluyen República Dominicana, Panamá, Uruguay y Venezuela. Al ser cuestionada, Galvez dijo que es más fácil que Morena esté cerca de Vox, yo con Vox ni a la esquina. Así declara. Yo pinto mi raya clarita, clarita, no me ando con rodeos. Yo se los dije al grupo parlamentario, yo no voy a esa reunión, no comparto nada con ese partido, no tengo ninguna visión positiva. Sin embargo, ha sido el PAN partido del que es miembro la candidata, quien en 2021 tuvo un acercamiento real. El 2 de septiembre de 2021, un grupo de senadores del Partido Acción Nacional y también del Partido Revolucionario Institucional se reunieron con una comitiva de la Asociación Española Vox para firmar la denominada Carta Madrid, que habla sobre la defensa de la libertad y democracia, así como su intención de frenar el avance del comunismo. Algunos de los senadores y diputados del PAN que respaldaron la iniciativa de Vox fueron Lili Tellez, Alejandra Reynoso, Marta Márquez, Roberto Moya y Raúl Torres, entre otros, además del legislador priista Manuel Añor Bebaños. Aquí, pero yo les digo una cosa, no van a salirse con la suya, señores de la derecha, porque tendrán delante un pueblo, el de México, que hace tiempo ha decidido liberarse de la maldición de Malinche, como cantaban Amparo Ochoa y Gavino Palomares, y a no cambiar oro por cuentas de vidrio, ni a entregar su riqueza por espejos con brillo. Que así sea. Remató el diputado, Gerardo Pizarello, cuyo discurso fue parcialmente transmitido en la conferencia matutina de AMLO el miércoles pasado. Pero, pues para agradecerle a este legislador español y hacerle un reconocimiento, pues a todo el pueblo español. Porque las diferencias no las tenemos con los españoles, con la mayoría de los españoles. Al contrario, tenemos muy buenas relaciones desde hace mucho tiempo, hasta cuando vinieron a saquear a México, los europeos y en especial los españoles. Todo eso que se llevaron, toda esa riqueza, era para las élites en España, no para el pueblo español, que al mismo tiempo padecía de mucha pobreza, de mucho abandono. Entonces, sí, alcanzamos y estamos muy conscientes de que una cosa es la élite en España, como la élite en México, el conservadurismo de España, el conservadurismo de México, el conservadurismo en el mundo. Y otra cosa son los pueblos. Y nosotros estamos con los pueblos y somos partidarios de la fraternidad universal y la fraternidad entre los pueblos. Entonces, a ver si ponemos para agradecerle a este legislador sus palabras.